Bienvenidos a tiro a tiro muchachos, edición número 9 y tenemos que arrancar poco a poco de paciencia y de uruguayo ¿Por qué? Porque hablamos de Rurru, bueno Rurru, vea promo, 2 para 1 la cámara panorámica que nos muestra Rurru todo fríamente calculado locuras de Andrew ahora vamos con la gente de River, vamos con Marian, vamos con el Capi susto para River, sigue arrancando, el latigazo, caía el segundo Marian, tenso de momento, va a tomar el humo, está loco ¿Cómo pases? El chocó, uh, lo termina atropellando a 1962 torcer a Marian, tiene al cuarto cerca, reacciona, caída espectacular, pará, que tenemos la cámara de seguridad de vértigo excelente, no, 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 que me consiguió la produ un puntito, ¿cómo? alerta de esa, a ver atenti nomás, porque ¿con qué nos vamos ahora? nos muestra todo esto, en el 6 de B, ¿quién estará jugando? ahí, me lo van a rever y claro, era láser, porque ahora toca con boca, láser, estaba tranquilo, limpiaba y quedaba solo en esta situación, tenía que arrancar el casaco, cuenta primero, cae el gatito, ahora sí, cae su compañero Mar de Tico, y láser ante los ojos del mundo en la búsqueda, salió una ronda complicada, 7 de vida, recordemos ahí el primero, le da de gen, escucha a través del humo, lo aguanta se armaba de paciencia, lo busca por izquierda, no está por la derecha caía la molo, lo obligaba a salir, lo va a terminar matando Rossi, lo termina agarrando, pero solamente lo veía verá que algo escuchó, láser, si lo termina contando esa WP, cae Ramulca, pará láser uno para uno, locura, de momento lectura buena, lo bueno el loco, le quiere tomarse, agácha, lo esquiva los pasos prohibidos que tiraba el señor láser, el último que estaba atrás del servidor, lo va midiendo y dice, ok, me deja pasar, me voy, inteligente la láser, propone el ángulo cruzado, se asoma o no se asoma arriba, a ver, se termina sumando ronda de láser, locura, del cazajo, por favor la manada más viva que nunca y en manos del Capia, en manos de Chucky, que salía aprovechaba poquito que había pistola y dijo, ah bueno, me lo fermeo yo es de Chucky, esa pistola por acá no se tramite, esto fue todo por hoy en el tiro a tiro, nos vemos en la edición de la Liga Pro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!